Música Música He agarrado la línea Hoy vamos a Comigo acá Comigo vamos a empezar Música Ya lo agarró Lo agarró Vamos a buscar para donde lo vamos a tirar Lo podemos tirar Como estos están muy cerca de aquí Aquí vente para acá Lo podemos tirar para allá Mira Para allá António Bájase Para que Para que esté bien suavecita Yo la voy a dejar abierta Yo la voy a dejar abierta Sí, porque la tiramos muy largo La va a jalar Ahora para el frente ¿No se enrede? No Ahí se va a ir Ahí va Ahí va Ahí va Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que calidad Dale, dale Dale, dale Ahí está, dale Dale, dale Seguro Dale Dale Dale, dale Dale, dale está peleando ahí viene sácalo tú te voy a grabar no, 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 está bien así usted se le estafó no, viene nadando para acá ahí viene ahí viene, dale ahí viene ¿saben qué? con el drone lo tiramos para adentro exactamente José trajo su drone y ahí están las evidencias a ella le falta oye, ¿cansa a mí? sí, es que lo tiramos bien lejos con el drone aquí viene cerca señores José ahí está es un rojo ahí está la allá está la allá está la sígule, sígule no, sé no, sé es un rojo es un rojo, usted ¿es un rojo usted? hey, quisiera que te llevara no, ahorita lo hacemos hij, que a su madre no cabe en la neta ya no se va no se puede levantar no se puede levantar esta rovido pongo la de lado si esta, hasta se le arranco esto con mazana si ya no se puede release porque esta no lo puede dejar ir porque ya se arruinó no pongalo asi de lado es asi humo miren agarramos un rojo como tu que bonito como la ven muestre la colita ahi tiene la colita